Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por mirar el canal. Estoy aquí con el señor Alan. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Un gustazo. Un gusto. ¿Quién es él? Contanos un poquito de vos, Alan. Bueno, hola, mi nombre es Alan Kerbs. Soy fundador de Calisteña Argentina. Es un grupo, mejor dicho, una organización que se dedica a difundir la calisteña o street workout acá en el país. Lo traje a él porque es el primero que empezó en Argentina con el movimiento este y es el fundador de Calisteña Argentina. Entonces es una de las personas que tenemos la suerte de tenerlo acá conmigo, que más sabe de calisteña, nos va a poder ayudar a aprender un montón de movimientos y sacarnos un montón de dudas. Con el video que vamos a ver ahora, vamos a hacer una introducción a este deporte, qué distintas maneras hay de competir, de cómo es, que él nos cuenta un poquito para desaznarnos un poco. Todo tuyo acá. Bien, la calisteña o street workout tiene diferentes ramas, las divido. Son aproximadamente cinco ramas, si no me equivoco. Freestyle es una rutina de barras, ¿sí? Donde tenés barras, paralelas, suelo. Y tenés un tiempo aproximado entre un minuto y medio a tres minutos, ¿sí? Donde vos podés realizar los ejercicios que quieras con tu peso. Después está la competición de tensión. Tensión es por tiempo. Bueno, después está workout style, ¿sí? Que es una rutina también de un minuto y medio, dos, tres minutos. Donde la persona baila sobre la barra. Después, street lifting. Street lifting es una competición donde uno tiene que levantar kilos. ¿Cómo empezó la calistenia? ¿En qué parte del mundo nació? ¿Por qué? Eso, un poquito de historia. Mira, te comento, yo desde el 2012 que conozco esta disciplina. Sí. Es una disciplina que viene de los barrios bajos, sobre todo de Estados Unidos, ¿sí? Pero en Estados Unidos le dieron un estilo más de repeticiones. Claro. Repeticiones, kilos, entrenamiento duro. Claro. ¿Sí? El que hace calistenia o street workout tiene que hacer muscle ups, pull ups y dips, sí o sí. Entonces, una de las cosas que yo te había preguntado también era que para la gente, ¿no? Que nos están mirando y digo, bueno, no, me gustaría hacer calistenia. ¿Qué estaría bueno que ellos practiquen mientras dominar? ¿Cuál es la base? Tanto, no sé, de core como de fuerza, de tracción y de empuje. ¿Qué ejercicio vos le das a alguien para que se inicie básico, digamos? Yo un ejercicio que les recomendaría es Australian Pull Ups. Entonces, se lo llama o es un remo, ¿sí? Que puede ser en anillas o en barra. Que lo podés realizar con las piernas estiradas o las piernas flexionadas, ¿sí? Por ejemplo, si vos me decís, nunca hice calistenia, ¿no? Quiero hacer, eh... Quiero empezar a hacer pull ups, dominadas. Y no podés hacer ninguna. No podés hacer ninguna, ¿no? Entonces, te pongo en posición, ¿sí? Nos ponemos boca arriba, en posición horizontal, tomado de las barras. Si no podés subir con las piernas estiradas, lo que vas a hacer es flexionar ambas piernas, ¿sí? Te ayudás con las piernas, ¿no? Subís, pero cuando bajás, bajás lento, ¿sí? La idea es ganar fuerza progresivamente. Pero la única manera de progresar en la disciplina es ser constante, como en todo. Pero lo que se prioriza mucho en calistenia es la técnica. La técnica. La técnica siempre tiene que estar presente. Igual pasa, pasa en todas las disciplinas. Que ahora esto del freestyle, que está hace poco, no hace muchos años, harán tres años más o menos, que los chicos quieren hacer giros, quieren practicar trucos muy suicidas, por así decirlo. Sin estar preparados. Sin estar preparados físicamente para poder hacerlos. Sí. ¿Sí? Hay muchos que pueden hacer grandes cosas en las barras, ¿sí? Pero no pueden subir un mass clap estricto. Claro. Mirá vos, está re bueno lo que me estás diciendo porque yo generalmente, por ejemplo, cuando me piden como entrenador, ¿viste? Que en CrossFit tenés el keeping pull up o el butterfly pull up. Yo no te enseño a hacer un keeping, sino me podés hacer como hombre cinco pull up estrictas, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Y así con el butterfly y lo mismo las anillas. Yo no te enseño a hacer tipo keep en anillas, sino me podés hacer, ¿viste? Con false rip. Sí. Agarré falso a estrictas. Es una locura. Exactamente. La intensidad, como vos estás diciendo, a una falencia. Vos no tenés ni el músculo, no tenés las articulaciones preparadas, ni nada. Lo mismo pasa en Calistania, en todos lados. Exactamente, en todos lados. Los gimnastas de nenes de tres, cuatro, cinco años tienen acondicionamiento de las muñecas, de fuerza de dominado. Elongación. Elongación para no lastimarse, tener acortamiento. Es un trabajo constante, año a año. Diez, quince años entrenando así, día por medio, a unos todos los días. Llevan un acondicionamiento físico, pero que está ya en los genes directamente. Exactamente. Y nosotros, que empezamos, capaz, tenemos la desventaja de esta, de arrancar cualquier apasion, sea que sea, con un deporte. Si no, lo hacemos progresivamente y queremos todo ahora, porque está en internet. Vos ponés o no, calistenia. Y ves, exactamente. Nadie ve el progreso que hay detrás de cada atleta. Bueno, gracias Alan por venir acá, por ayudarnos, por contarnos todo esto. Me encantó que, espontáneamente, no es que venimos hablando, coincidimos todos mientras ya nos contabas la historia de un montón de cosas que van de la mano. Yo siempre digo, gimnasia, deportiva, es igual a levantamiento olímpico, levantamiento olímpico es igual a gimnasia, es igual a cualquier movimiento, aunque sea complementario, aunque sea de powerlifting, la biomecánica del cuerpo es una, mover un objeto externo es uno, las leyes de la física son una. Yo siempre digo, ¿conozco a alguien que puede desafiar las leyes de la física? Me la avisan, lo traemos y hacemos, me gano el premio Nobel, ¿verdad? Sería buenísimo, pero mientras tanto no lo podamos hacer, hagamos las cosas como corresponde. Entonces yo quería decir, Alan, que digas a ellos dónde te pueden contactar, que vos das clases, que enseñás en distintos lados. Sí, bien. Bueno, yo soy del fundador de Calistenia Argentina, me puede contactar por calisteniaargentina.com a través de la fanpage de Facebook, Calistenia Argentina también, ¿sí? Si no, por Instagram, Calistenia Argentina Oficial también, y doy clases en el gimnasio o box de CrossFit, Rev CrossFit.